Ha terminado el manga de Boku no Hero Academia Y quiero compartir contigo porque a mi personalmente se me hizo un poquito decepcionante Cabe aclarar que por supuesto vienen muchos spoilers de Boku no Hero en este video Bueno, te voy a resumir la razón Cuando una historia avanza te hace diversas promesas para la trama Estas promesas nos sirven de gancho para seguir viendo la serie Demos como ejemplo a Fullmetal Alchemist La premisa inicial y lo que mueve toda la serie es la promesa de ver Cómo es que Al y Edward van a recuperar sus cuerpos Primero, saber si esto siquiera es posible Y segundo, pues si lo hacen, el cómo lo van a lograr Y en el camino se van añadiendo nuevas promesas Como saber qué es lo que va a pasar entre la relación de Winry y Edward Y muchas otras que van teniendo que ver incluso con los personajes secundarios Las conclusiones a estas promesas no necesitan ser algo satisfactorio para la audiencia Pero sí es algo que debe estar plasmado, es algo que debe estar allí Ya que de cierta manera es la razón por la que sigues leyendo la serie en la mayoría de los casos Y revisemos un poco cuáles son las promesas que nos había dado Boku no Hero Academia Empecemos con la primera y principal La que se nos ofrece en el capítulo número 1 Y es que está Eku diciendo que esta es la historia de cómo se convirtió en el héroe más grande de todos Ahora, hay personas por ahí que andan diciendo que esto es un error de traducción Y no lo es, literalmente es lo que dice en japonés Lo que dice la traducción en inglés Lo que dice la traducción en español Y todo esto es sacado de la página de Sueisha y la de Manga Plus Es decir, literalmente de la original donde se publica Boku no Hero Esto no es un error de interpretación Y la pregunta es, ¿realmente Deku se convirtió en el héroe más grande de todos? El problema aquí es que es muy subjetivo De hecho, realmente no podemos asegurar que lo haya sido Si bien es cierto que derrotó a All4One dentro del cuerpo de Shigaraki Fue con mucha, mucha, mucha ayuda Y si bien él fue muy inteligente Y en su gran mayoría dio los golpes finales de la batalla Se siente como poco satisfactorio Es como decir que estás en la final de la Copa del Mundo de Fútbol Y ahora estamos considerando al mejor jugador del mundo Aquel que pudo meter dos goles en esa final y le dio la victoria a su equipo O sea, es decir, sí, es un gran jugador Sí, por eso llegaron hasta ahí Pero ser el mejor jugador del mundo Es decir, creo que hay muchas otras cosas que se podrían evaluar para dar ese título El resultado de un único partido No se siente como que pueda ser la medida específica para decir Sí, este es el mejor jugador de todos los tiempos Bueno, algo así está pasando con Deku Si bien ha ganado varias batallas pequeñas Y la batalla final que fue creo que la más difícil que muy probablemente los héroes han tenido Y eso no lo pongo en duda No sé si aún así pueda considerarse que sea el héroe más grande de todos Ya que como perdió sus poderes después de esta batalla Pues no tenemos ninguna otra manera de medir o ver qué hazañas hizo O ver cómo ayudó ¿Me entiendes? Si bien se podría decir que no es tal cual mentira Tampoco se siente como una verdad No se siente como esa recompensa que quizás todos esperábamos Por la declaración que él mismo hace en el primer capítulo De sí, mira, soy el héroe más grande de todos Cuando pues todavía está en este limbo de pues sí, pero no, pero... Y ahora otra cosa que de verdad tengo que mencionar Y es la relación de Uraraka con Deku Y si bien podrías decirme Oye, pero es que Boku no Hero no es un anime de romance No está obligado a cerrar sus relaciones amorosas Es una de las promesas de la serie Lo fue Y no es porque yo me lo esté inventando Realmente han habido varios momentos de la serie Donde el foco principal ha sido Qué es lo que siente Deku por Uraraka Y qué es lo que siente Uraraka por Deku Por ejemplo, las numerosas veces que los amigos le dicen Pues que ella está enamorada de él O por ejemplo, la vez que le dice a Touga Literalmente que está enamorada de él Y va a pelear por eso Así que de nuevo, no es algo que me estoy inventando Es algo que se puso en la mesa muchas veces durante la obra Y pues de cierta manera se siente como una promesa Para nosotros como espectadores Pues ver cómo va a concluir esta relación Y viendo que al final manga Esto no acaba prácticamente nada Que si bien pues Deku se convierte en el apoyo emocional de Uraraka Cuando la pasa mal después de que Touga haya muerto por su culpa Y sí, estoy de acuerdo de que ese tal vez no era el mejor momento para una declaración Que por cierto, aquí se me hizo curioso Que el hecho de que la Boku no Hiro era Uraraka En serio, o sea, literalmente Boku no Hiro significa mi héroe Esas son las palabras que le dice Deku a Uraraka Tú eres mi héroe Y esto se me hizo bastante gracioso Ahora solo falta ver quién es el Jujutsu Kaisen también, ¿no? Ahora, una cosa que sí te quiero decir a ti Es que un manga no necesita ser de romance Para tener romance o concluir un romance que ya se había tratado durante el resto de la serie Un gran ejemplo que te puedo dar No solo de esto, sino de lo que es una conclusión Sería Fullmetal Alchemist Espera, espera, espera Porque aquí te va a hacer spoiler de Fullmetal Alchemist Sé que es obvio, pero luego hay gente que se queja de que doy spoilers Cuando te estoy diciendo Pues básicamente el final de la serie Y es que aquí vemos cómo termina la relación de Winry y de Ed En una de las que probablemente sea una de las confesiones más bonitas hechas en todo el Shonen Pero es precisamente como decía Una de las razones de por qué el final de Fullmetal Alchemist se siente tan satisfactorio Es porque aunque no el final de todos los personajes haya sido el mejor Se da respuesta a cada una de las promesas hechas durante la trama Sobre todo la principal En cómo Alfons y Edward iban a recuperar sus cuerpos Y si bien al final pagan un precio muy caro por tenerlos Terminan adaptándose de una u otra forma a esta nueva vida Porque todas las cosas que pasaron durante la trama Tienen consecuencias al final Sí, las famosas consecuencias Y es que cuando el autor se atreve a poner situaciones muy difíciles sobre la mesa Pues espera que los personajes tengan que hacer un gran esfuerzo O tomar medidas increíbles para poder lidiar con esas cosas Pero en Boku no Hero sencillamente eso no pasa Como vimos cuando Bakugo en teoría había sido desvivido Pero no te preocupes Otro héroe random que apenas nos importaba Se sacrifica para devolverlo a la vida O como todas las veces que le dijeron a Deku Que si se seguía esforzando así sus brazos Los iba a perder Y bueno, al final sí los perdió Pero por otra cosa que nada tenía que ver con todas estas advertencias Y es más, cuando los perdió Justamente la trama se alineó por completo Para que los recuperara en menos de dos minutos Y esto es canónico Porque justamente Aizawa había convencido a Kurogi Y este que todavía quería salvar a Shigaraki Le sirvió de portal andante Para que Aizawa justamente fuera a reclutar héroes Y que justamente ahí se encontrara a Eri Para que justamente sacrificara su cuerno Para justamente sanar a Deku Así que al final esto solo sirvió para mostrar Que Eri de alguna manera participó en la batalla Pero literalmente podemos tomar como que si esto jamás hubiera pasado Y sería lo mismo Porque se supone que Eri podía afectar su poder en base a esto Pero no te preocupes Porque se le regenera el cuerno Y aquí no pasó nada Y hablando de Kurogiri Ahora cómo el mundo lo iba a tratar Digo, había sido alguien de la liga de villanos Que ahora les ayudó para la batalla final Y que llegaran todos como un estilo de Doctor Strange en Avengers Cómo iba a lidiar a Aizawa y Miko En este cascarón vacío de su mejor amigo Pues no te preocupes para nada Porque no hace falta explicar nada de esto En algún momento y fuera de cámara Kurogiri fallece Y lo van a visitar en su tumba en el capítulo final Así que no hace falta pensar en nada de esto Simplemente Ah mira, solamente sirvió en la batalla final Para que todos llegaran ahí Y después se murió Asunto solucionado Haciendo que Boku no giro sea una constante rueda de Oh, te prometo algo muy increíble Algo muy difícil Una consecuencia bien fea Pero no te preocupes Al siguiente capítulo lo olvidamos O lo solucionamos con algún otro poder que andaba por ahí Haciendo que pues ya no te creas los momentos de tensión Lo que sí tengo que resaltar Que sí me gustó mucho de cómo culminó Fueron dos cosas La primera, el final de la familia de Todoroki El como Endeavor se retira de ser héroe Porque básicamente estaba extremadamente herido Y el como este decide ir a hablarle a Toya A diario junto con el resto de la familia Y prestarle toda esa atención que no le dio Cuando este era niño Y todo esto sabiendo que en cualquier momento Pues Toya va a fallecer Y lo que también se me hizo bien hecho Es que la familia de Todoroki No perdona a Endeavor Todos siguen teniendo exactamente el mismo rencor hacia él Y deciden apartarlos de sus vidas Y Endeavor acepta esto Con la madurez de saber lo que hizo Y la segunda cosa es la conclusión de Spinner El como este le llama a Deku asesino Pues él acabó con Shigaraki Y como Deku es consciente De que él acabó con la vida de una persona Y no lo niega Aún así le quería transmitir las últimas palabras de Shigaraki Y aquí Spinner con todo este resentimiento Que dice es que Shigaraki era mi amigo Él era mi héroe personal Y no solo de él Sino de mucha gente que pues estaba muy necesitada Que fueron marginados de la sociedad Que nunca fueron aceptados Hasta llegar a la liga de villanos Y es por esto que decide escribir un libro Para que la gente no los vea simplemente Como unos asesinos sin piedad Sino que alguien Quien sea Entienda por lo menos El por qué una persona Se ve orillada A llegar hasta ese punto Y no poner a los villanos Simplemente como seres sin alma Sino pues transmitir De alguna manera sus sentimientos Y este libro En el capítulo final Pues podemos ver Como es publicado Así que muy bien ahí Ahora Volviendo de nuevo Con las cosas que tal vez no me gustaron tanto Es como en el penúltimo capítulo Se dice que ahora los héroes Tendrán tiempo hasta para matar Tiempo libre por montones Y como después Por ocho años Deku casi no se puede hablar Con sus amigos Porque están en sus trabajos de héroe Mientras que Deku está como profesor Dejando por completo La relación con Uraraka En stand-by Y que no sepamos Básicamente que pasó Con muchos otros de los personajes Como Suyu Hilda Momo Es decir Están ahí Se hicieron héroes Pero ¿Y luego? Y no es hasta que estos ponen Un montón de dinero Que a través de All Might Le hacen llegar Su nuevo super traje El cual hace que él pueda ser héroe Una vez más Y pueda estar con sus amigos Luchando lado a lado Que parece romántico Pero por otro lado También a mí me sabe un poquito mal Que siempre que Deku tenga poderes O que vaya a participar en algo Es porque alguien Se lo tenga que regalar Y no me malentiendan Sé que Deku entrenó muchísimo Para poder controlar el One for All Pero de cierta manera Este mismo entrenamiento Fue porque All Might Se lo pidió Para que no se reventara el cuerpo Pues al utilizarlo Es decir El primer poder que tuvo Se lo regala All Might Luego los poderes Que utiliza la batalla final Son regalados Por los usuarios previos Del One for All Y finalmente Su super traje Es regalado por sus amigos Y de nuevo De nuevo No digo que Deku No haga maravillas con esto Es extremadamente inteligente A la hora de utilizar los dones Es muy creativo Muy ágil Muy vivaz Y si le pides que haga algo Lo va a hacer hasta el fin del mundo Como lo hizo en el entrenamiento O lo demostró Durante todas las competencias Y batallas Que vimos en la serie Pero definitivamente Me sabe un poco mal Que siempre sean poderes regalados Personalmente me hubiera gustado mucho Que al menos este último poder Lo hubiera conseguido Midoriya con su propio esfuerzo Pues si de todas maneras Va a terminar siendo un Iron Man ¿Por qué no empieza como un Batman? Es decir El mismo construyendo Sus propios gadgets Y tratando de utilizar Su inteligencia Para ser un héroe Pues sin poderes Aunque esto sea Extremadamente difícil Y encuentre la forma de hacerlo Y posteriormente No sé Con ese dinero que fuera ganando Puedes hacer su propia armadura Pero si no es porque Alguien más le regala los poderes Pues él se termina siendo un lado Y per se esto no está mal De hecho creo que es lo que haría La mayoría de la gente En estos casos Digo No te vas a enfrentar A seres super humanos Si no tienes ningún poder Y eso es entendible Pero entonces No se siente como el mayor héroe De toda la historia Ya que siempre depende De que le regalen cosas Para poder brillar Luego utilizará su ingenio Y todo lo que quieras Pero sigue dependiendo de eso Y no sé Me sabe un poco mal Y fue por todas estas promesas Que se hicieron durante la trama Que se sienten como cumplidas a medias O de plano no cumplidas Entre muchas otras cosas Que por supuesto No estoy mencionando Por razones de tiempo Que el final de Boku no Hero Me hace sentir En una palabra Insatisfecho Pero ¿Sabes qué? Aún así No considero que este sea un mal final Es solo un final Y ya Oye estoy confundido ¿Es un final triste O un final feliz? Es un final y basta Y si tengo que aplaudirle A Horikoshi Que haya dejado Los últimos 5 episodios Para poder cerrar Algunas de las tramas Si no bien de las mejores maneras Por lo menos Intentó cerrar por ahí Lo más que pudo Y eso se agradece Pero bueno Déjame saber en los comentarios Si a ti te gustó este final Y por ahora Cuídate mucho